Ricky solía obsesionarse con las mierdas más extrañas. Su última obsesión era tan perturbadora que no dejaba de pensar en ella. Al parecer, historiadores a lo largo del tiempo dejaron indicios de que las cabezas decapitadas pueden ver, escuchar, hacer expresiones faciales y hasta comunicarse. Escucharon bien, la cabeza de aquel tipo que acaba de ser cercenada de su cuerpo puede verte y escucharte. Al descubrir esto, Ricky se obsesionó tanto con el fenómeno que empezó a investigarlo, citando frecuentemente un estudio realizado en ratas donde éstas permanecían conscientes durante 4 minutos después de la decapitación. Si lo recuerdan, ya les había contado de Ricky con anterioridad. Fue el niño nuevo de nuestra preparatoria y recibió repetidos abusos y burlas por su extraña apariencia. ¿Cómo lucía? Pues su piel, cabello y ojos eran amarillos, y su forma de vestir tampoco ayudaba. No es sorpresa que se hayan metido tanto con él, aunque al final logró emparejar las cosas, por así decirlo. Su venganza fue única, pues no se peleó con nadie, ni siquiera alzó la voz. Lo único que hizo fue dibujar imágenes inquietantemente acertadas. Obras maestras que predecían los últimos días de cada chico o revelaban algún oscuro secreto de sus pasados. Sin embargo, lo que no me había atrevido a contar hasta ahora es cómo murió. La muerte de Ricky resultarían ser los 4 minutos más desgarradores y esclarecedores de mi vida. Todo empezó cierto día en el que fui a su casa de campo. Con el paso del tiempo en la preparatoria, nos fuimos acercando poco a poco hasta convertirnos en buenos amigos. Y esta amistad duró por varios años. Sin embargo, al visitarlo ese día, lo último que esperaba es que fuera su último día. O nuestro último día juntos. Cuando me llevó a su cochera, me mostró su ingeniosa guillotina casera. Supe entonces que no había marcha atrás para Ricky. No tienes que hacer absolutamente nada, ¿de acuerdo? Dijo él. Se activará cuando jale esta palanca. La cual accionó, dejando caer la cuchilla diagonal más allá del círculo donde iría a su cabeza. Una fría corriente eléctrica recorrió mi espalda. Lo entiendes, viejo. Lo único que necesito de ti es que te sientes y me observes. ¡Al carajo! ¡Claro que no! Me di la vuelta, dispuesto a irme. No obstante, cuando iba por la cocina, Ricky gritó lo único que importaba y con tanta desolación en su voz, que me paralicé. ¡No quiero morir solo! ¡Eres la única persona que me queda! Tristemente, tenía razón. Sus padres murieron cuando él todavía cruzaba la universidad. No tenía hermanos ni hermanas. Su fiel perro, Rukus, había muerto un mes antes. Lo cual significaba que, en efecto, yo era su único amigo. Puedes sentarte ahí y quedarte para no estar solo. Luego puedes irte. Nadie lo sabrá. Regresé al taller y me senté a observar a mi amigo. ¿Luego qué, Ricky? Es simple. Un parpadeo es sí, dos parpadeos es no. Y, por si acaso, si abro la boca, significa que es jodidamente grandioso. Si se trata de algo terrible, me lo guardaré. No necesitas saber esa mierda. Me quedé sin palabras. Me sentí abrumado con solo pensar que perdería a mi amigo. Una profunda tristeza sobrecogió mi cuerpo como nunca antes en mi vida. Luego, miré a Ricky. Estaba sonriendo. Estaba feliz. Hazme preguntas de sí o no. Háblame o pregunta cualquier cosa. Se trata de una oportunidad sumamente rara. Es algo que tengo que saber. En todos los experimentos que he leído, dicen que tendré máximo 4 minutos después de la decapitación. Así que pregúntame si duele. Si veo una luz al final del túnel o ángeles. O si es que descubrí el secreto de la vida y el universo. Cielos, Ricky. ¿Decapitación? Esto está demasiado... jodido. Él bajó la mirada y asintió. Luego volteó a verme. Esta vez, con lágrimas en sus extraños ojos amarillos. Y supe que tenía que ayudar a mi amigo, sin importar lo retorcido de todo el asunto. Quiero hacer esto antes de que empiece el dolor. Esta puta enfermedad que tengo. Leí que se sufre mucho cerca del final. Quiero ganarle a mi manera. Engañando a la muerte. Nos quedamos sentados en su garaje durante un tiempo. Había planeado todo. Incluso en dónde caería su cabeza. Sobre la cama de su antigua mascota, Rukus. El perro que fue su otro único amigo. Ricky se puso de lado en la guillotina. Ya había calculado el ángulo correcto para situarse de forma que pudiera verlo. Me senté frente a él en el suelo, donde haríamos el ejercicio de comunicación. Sabes, mi vida mejoró mucho gracias a ti. Nunca te lo dije. Es vergonzoso y no soy bueno con los sentimientos y esa mierda. Pero el conocerte en la preparatoria hizo que todas las burlas fueran tolerables. Para ese momento, mis ojos estaban llenos de lágrimas, a punto de un colapso emocional. Estoy seguro que si alzaba la voz, podría arrepentirme. Todo lo que sabía es que amaba a Ricky y nunca fui capaz de decírselo. Fue irreal ver cómo se acomodaba en la guillotina. Puso su cabeza gentilmente sobre la base y antes de que pudiera parpadear, la maldita cuchilla pasó frente a mis ojos justo cuando mi amigo dijo ¡Grav! La navaja le quitó el aliento y su última palabra quedó incompleta. La cabeza de mi amigo yacía sobre la cama de rucos. Sus extraños ojos amarillos, abiertos de par en par, miraban a los míos. Aún no estaba muerto. Evité mirar su cuello. No obstante, por la periferia de mis ojos, alcanzaba a ver el sangrado y el blanco de su columna vertebral. Mis manos temblaban involuntariamente y traté de ver los ojos de Ricky. Ricky, ¿puedes escucharme? ¿Parpadeó una vez? Sí. Oh, viejo, esto no puede ser real. ¿Puedes verme? Un parpadeo. ¿Ves ángeles o algo así? Dos parpadeos. ¿Se siente raro? Otra vez, dos parpadeos para un no. Luego, hizo una pausa, abrió la boca revelando sus dientes. Parecía un mimo sonriendo. Eso significaba que lo que sea que estuviese viendo o sintiendo, era algo asombroso. Algo a lo que no hay que temerle. Así que, ¿no tienes miedo? Contestó que no y de nuevo abrió la boca. ¡Qué alivio! De repente, sentí que me quedé sin palabras, pero seguimos comunicándonos. Ricky me miró de tal forma que me sentí reconfortado, a salvo, si es que eso tiene sentido. Entonces, cerró los ojos. Temía que esta vez, se hubiera ido para siempre. Tenía que pensar en algo, y rápido. Ricky, ¿ahora sabes cosas? ¿Como el secreto del universo, o de la vida, o lo que sea? Sus ojos se abrieron poco a poco, parpadeó una vez, y juro que su boca se movió, como si intentara hablar. Me asustó un poco el saber que ya no podía hacerlo, sin la ayuda de sus pulmones. ¿Está mal? Quiero decir, ¿morir está mal? De nuevo, sus ojos se movieron lentamente, y parpadeó dos veces. ¿Hay alguien más? ¿Gente a tu alrededor? ¿Son buenas personas? Contestó que sí, aunque no había tiempo, ni manera de saber de quiénes se trataban. Me había quedado sin preguntas, ya había preguntado lo más importante. Después de eso, cruzamos nuestras miradas, y el tiempo parecía detenerse. Hasta que, sus ojos parecieron ver algo más allá de mí. Sonrió. Había algo ahí, algo que yo no podía ver, y sea lo que sea, era algo bueno. Sin embargo, Ricky hizo algo que no acordamos. Rápidamente, parpadeó cuatro veces, y luego, se fue. De un momento a otro, Ricky había muerto. Me quedé ahí sentado por mucho tiempo. Cuando me levanté, ya era de noche, y al encender la luz de la cocina, vi una carpeta con mi nombre sobre la barra. Dentro de esta, estaba el testamento de Ricky, y una nota. Es una mierda, no poder decirte lo mucho que significó tu amistad para mí. Gracias por ser amigo, del raro del salón. Te amo. Cuatro parpadeos, significan que te amo. Ricky me dejó todo lo que poseía. La casa, la cual habito actualmente, y cuatro mil dólares. Después de pagar su cremación, envié el resto del dinero a un centro para menores, y al refugio de animales local. En memoria de Rukus. Era lo mínimo que podía hacer por alguien cuya vida estuvo rodeada por tristeza, y creo que a Ricky le hubiera gustado que lo hiciera. Gracias por ver el video. Espero lo hayas disfrutado. Si fue así, ¿me echarías una mano compartiéndolo? Si quieres estar al tanto de lo que subo, te invito a que te suscribas y actives las notificaciones. Eso fue todo por esta ocasión. Nos vemos luego. Nos vemos luego.